5, 4, 3, 2, 1. Adelante, director. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto nuevamente compartir con ustedes una nueva jornada, unos nuevos recursos, unas nuevas herramientas tecnológicas. Estamos nuevamente, Darlene Arriola y mi persona, para poder compartir con ustedes en esta tarde. Hoy vamos a trabajar en dos partes. La primera parte la va a tener a cargo Darlene y ella se va a ocupar de una herramienta muy, muy interesante, muy atractiva también. Se llama Mentimeter. Y luego de ello, en la segunda parte, yo voy a desarrollar una herramienta igual de interesante, atractiva, potente para trabajar con los estudiantes. Se llama Cajut. Bienvenida, Darlene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muchísimas gracias a todos los maestros que nos acompañan en esta tarde. Y como tú lo dijiste, son dos herramientas muy interesantes, fáciles también, igual que las herramientas del encuentro anterior. Entonces, vamos a compartir. Voy a compartir pantalla. Queríamos hacer una pequeña encuesta sobre qué les parecieron tanto el Poiton como el PlayPosite. Pero esta encuesta la vamos a hacer utilizando el Mentimeter. Entonces, voy a compartir pantalla. Voy a ingresar para darles un código. Y ustedes que están con sus equipos, maestros, sea celulares, sean laptops, van a ingresar con este código. Un ratito. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Ahora, si pueden, si pueden ver, me dices, director, me dices si puede ver la pantalla. Estoy bien con el PPT. Sí, estoy, estamos viendo el PPT. Ah, ya. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, estamos en la semana 10. La herramienta es Mentimeter. Mentimeter. Y Mentimeter es una herramienta online, igual que las dos anteriores que habíamos visto. Y sirve para hacer preguntas, encuestas, juegos a una audiencia. ¿Nosotros? Sí. O sea que, al igual que las herramientas anteriores, esta no necesita de descargar a nuestro equipo, nada, ¿verdad? Sí, excelente. Sí, no necesitamos descargar a nuestro equipo absolutamente nada. No, esto no va a restar espacio en nuestros equipos y se va a trabajar en línea. No es necesario descargarla. Y es gratuita. Igual que la anterior, Poiton y PlayPosite, claro, hay planes de pago, pero también hay un plan básico que nos permite trabajar. Qué interesante. A ver, muéstranos. Ya, vamos a ver. Antes vamos a ver un producto sencillito. Vamos a dar la indicación, la consigna es que ustedes en dos palabras nos van a decir qué les pareció las herramientas del anterior encuentro. Entonces, van a ingresar a su celular, tablets o laptop, así como los estudiantes, y van a colocar en cualquier navegador, van a colocar la palabra menti.com. Y luego van a colocar un código, que es este código que yo les voy a dar. Entonces, lo que te pediría, Arturo, es que este código lo anotes, porque ahorita yo voy a ingresar. A ver, un ratito, por favor, voy a anotarlo, ¿ya? Ya. Y todos también, a ver, pueden anotar este código, 7917142. A ver, un instante, porque quiero compartirlo también con el otro, con el grupo de réplica, un instante. Ahora sí, el número es 2797917142. Ah, sí, es correcto. Gracias, creo que no estaba compartiendo en pantalla completa. Gracias, salió por ahí, entré al WhatsApp. Y, muy bien. Entonces, la primera indicación es que vamos a entrar a cualquier navegador y vamos a colocar menti.com. Menti.com. Cuando coloquemos menti.com, nos va a salir una página donde va a decir, como está ahorita, mentimeter, por favor, ingrese el código. Y en ese rectángulo que tenemos, vamos a escribir este código, 7917142. Y vamos a encontrar una pregunta, una indicación, que nos dice que en dos palabras vamos a decir qué nos parecieron las herramientas del encuentro anterior. O, de repente, cómo las hemos usado, ¿no? Voy a entrar entonces al, voy a salir un ratito de acá. Y voy a entrar, voy a compartir la pantalla del, para ver cómo está. Entonces, yo voy a entrar a mi página mentimeter, ahí voy a entrar. Como ya estoy, ya estoy registrada, no va a haber ningún problema para ver cómo están, cómo me van a llegar aquí en una nube. De, de palabras, lo que ustedes están colocando. Voy aquí en iniciar sesión. Inicio con una de mis cuentas con la que estoy registrada, ahí. Después les vamos a enseñar a. Y vamos a entrar a ver cómo están formándose esa nube de palabras. A ver. Ahí entré. Y puedo ir mirando en presentación. Lo voy a poner en grande. Lo puede, lo puede ver, Arturo, lo que están colocando las. Entonces, ¿se puede ver las palabras? Todavía no. Ah, no lo estoy compartiendo bien. Entonces, voy a volver a compartirlo. Voy a salir de ahí. Voy a salir de pantalla completa del mentimeter. Nuevamente voy a compartir acá. Dejar de compartir. Ahí voy a compartir. Ahora, ¿se puede ver lo que, lo que los colegas están colocando? Yo veo acá interesante. La palabra más recurrente es la palabra interesante. Perdón. ¿Se puede ver? Todavía no has compartido, Darwin. A ver, vamos a ver. Voy a dejar de cerrar. Uso compartido. Comparto nuevamente. Y ahí, ¿ahí sí lo pueden ver? Todavía no. Ah, qué raro. Si yo lo tengo acá, ya está compartido. No tengamos un poco de paciencia. A veces la tecnología nos juega a estas pasaditas. A ver. Ahora ya cambió la pantalla. Ahora sí. Ahora sí estamos en mentimeter. Sí, estamos en mentimeter. Y lo que ustedes han colocado, 791-71-42, ¿no? Es el código. Entonces, útiles, interesantes. Así ustedes también han colocado, ¿no es cierto? Las opiniones. En dos palabras. Sí, en dos palabras. Muy bien. Y aquí, ahí lo voy a montar. Les salió, una vez que ustedes mandaron su respuesta, les salió este corazoncito, esta imagen de este corazón. Y como se ha programado para que no envíen, si nosotros ahorita queremos enviar nuevamente participar, se ha dado una programación para que no vuelvan. Solamente es una vez que ustedes van a poder participar. Porque hemos hecho esa programación. Pero también podríamos haber programado para que un participante pueda dar más de una respuesta. O sea, pueda volver a realizar esta nube de palabras. ¿En qué caso podríamos hacer eso? De repente tenemos hermanos, personas que comparten el mismo equipo, el mismo celular. Entonces, los docentes sabemos de esa realidad, que en nuestra aula de repente hay primos, hermanos que son de la misma aula y comparten el mismo celular. Entonces, podemos dar esa opción de poder que un participante, los participantes puedan responder esta encuesta más de una vez. Ahorita vamos a entrar a ver cómo es eso, cómo se programa y cómo se hace esta nube. Lo que quería compartirle era la nube de Mentimeter. Eso es lo que quiero compartir. ¿Se ve ahora ya lo que están saliendo? Nos hemos quedado con el Mentimeter y el corazoncito que indica que hicieron. Ah, ya. Perfecto. Entonces, todavía no estamos en, porque yo quiero ver el producto de eso. A ver, vamos a ver. Pero sí estoy compartiendo. Te sugiero que déjese compartir. Voy a cerrar las cosas, sí. Y lo voy a golpear. Creo que eso te va a ayudar. Ya. Ahí estamos. Abre y bandeja de compartir. Ahí está. Ahí. Parece que ahora sí. Vamos. Está cargando, está cargando. Está cargando. Es la nube, es la nube de palabras. Ahora sí. Sí. Entonces, ¿qué te sugiere esto, Arturo? Wow. Hay unas palabras que están en, que son más grandes y otras más pequeñas. ¿Y qué significará eso? ¿Por qué? Podría ser que estas palabras más grandes se estén repitiendo en la mayoría de los que enviaron sus, las palabras, ¿no? Podría ser. No. Porque por algo están más grandes y otras más pequeñas, ¿no? Claro. Es porque la gran mayoría coincidió en que estas dos herramientas del encuentro pasado eran interesantes, ¿no es cierto? Y conforme, conforme van, siguen participando, esta nube de palabras se va ampliando y vamos viendo quiénes han coincidido. Por ejemplo, interesante, es algo que muchos han respondido. Por eso es que está escrito, el tamaño es mayor de esta letra. Entonces, nosotros podemos utilizarlo, uno, para recuperar saberes previos de un tema que necesitemos de repente conocer un tema nuevo y queremos recuperar saberes previos. De repente, cuando leemos un poema y queremos saber ese poema, qué sentimiento nos inspiró, podemos utilizar esto. Pero, de repente, también al finalizar, por ejemplo, al finalizar ahorita esta reunión, queremos de repente evaluar y nos sirve a nosotros y a ustedes, también los maestros, cómo se sintieron en el encuentro. Entonces, lo que escriban, nos va a servir como una encuesta, pero una encuesta interesante, fácil de hacer y que es divertida a la vez. Entonces, ¿qué te parece si ahorita entramos ya a la página de Mentimeter y vamos a empezar con el registro? ¿Está bien? Excelente. Muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir. Tú me dices si ya estoy compartiendo nuevamente. A ver, me indica si ya estoy compartiendo nuevamente porque quiero entrar de cero. A ver, desde el inicio, sí, ya muy bien. Estamos con la nube todavía. Vamos a dejar de compartir la nube. Vamos a dejar de compartir y vamos a abrir nuevamente la bandeja para compartir. Compartir. Y vamos a ir acá. Ahí. Ahora sí, sí estoy en un navegador. Sí, veo dos animalitos. Sí, excelente. Ese es el fondo de pantalla. Sí. Entonces, colegas, entran por cualquier navegador. Y en ese navegador, lo que van a escribir no es menti.com. Menti.com es cuando ustedes le indican a que uno de los estudiantes, una de las personas, pueda resolver el cuestionario que ustedes han creado. Entonces, ustedes dicen, sí, ingresa por menti.com y les va a salir para que ellos completen ahí el código. Y les va a salir la encuesta. En este caso, no es menti.com cuando queremos registrarnos. Nosotros vamos a colocar Mentimeter. Ahí. Escribimos Mentimeter. Y nos va a salir, es la primera opción. Esta primera opción en la que vamos a hacer clic. Y el registro es totalmente gratuito y como habías preguntado, Arturo, es en línea, no va a ocupar espacio. Entonces, como está en esto en inglés, lo vamos a traducir al español. En este, en este creo que ya estoy registrada porque acá ya me puedo ver mis presentaciones. Sí, acá puedo ver mis presentaciones. En todo caso, voy a compartir el PowerPoint. Acá estamos. Ahora sí puedo ver el PowerPoint para compartir lo que es cuando no estamos registrados. Arturo, me dices, me indicas. A ver. Yo sí veo un PowerPoint. Acceder al sitio de Mentimeter. Es posible acceder al sitio utilizando cualquier navegador, escribiendo www.mentimeter.com o si no, colocando solamente Mentimeter. La primera opción es la que vamos a, le vamos a hacer clic aquí. Mentimeter, software de presentación interactiva. Hemos escrito Mentimeter en el navegador Google. Hemos, le hemos hecho clic a la primera opción. Darling, disculpa, parece que, no sé, tengo la impresión de que no estamos siguiéndote en la pantalla porque. A ver, voy a salir esta presentación y nuevamente vamos a ingresar. Creo que esa es la forma. Vamos a dejar de compartir. A ver, me dices ahí, si ya, si se puede ver. Ok, ahora sí. Ya, muy bien. Lo estoy haciendo con el PPT porque yo ya estaba registrada. Entonces, queremos desde la primera, cómo nos registramos. Ingresamos a cualquier navegador, colocamos Mentimeter, nos da la primera opción, hacemos clic en la primera opción. Nos sale esta pantalla, hacemos clic derecho en un espacio en blanco para traducirlo al español y en la parte superior derecha tenemos la opción Regístrate. Ahí le vamos a hacer clic. Entonces, como todos tenemos una cuenta, es similar a lo que hemos hecho en Poiton y en PlayPosite. Nos pide que podemos registrarnos con Facebook o con una cuenta de Google. En este caso recomendamos que utilicen Google porque ya tenemos una cuenta de Gmail. Y una vez que nos hemos registrado, nos va a salir en cómo vamos a utilizar, cómo nos gustaría utilizar Mentimeter. Entonces, nosotros le vamos a dar, marcar la opción Educación y le vamos a dar clic en Empezar. Nos sale esta pequeña bienvenida, nos sale esta encuesta, seleccionamos Educación. Y después nos sale los planes. Esto sí es importante, estimados participantes, que vean. Vamos a seleccionar el que dice Continuar con Gratis. Este que dice Cedo dólares, gratis. Cualquiera puede utilizarlo, este de aquí, este plan. Y le vamos a hacer clic donde dice Continuar con Gratis. Y una vez que ya estamos registrados, esta es nuestra primera página de Mentimeter. Pero ahora entonces sí ya puedo entrar, voy a dejar de compartir el PPT para entrar. Miren, así como observan, yo también voy a entrar de una vez porque como ya estoy registrada, voy a hacer fin en la presentación. Dejo de compartir. Y voy a compartir ahora sí. Ahora sí puedes ver, Arturo, me confirma, si puedes ver la plataforma de Mentimeter. A ver. Ahora estoy observando tu rostro. Tienes que compartir de nuevo, me parece. A ver, vamos a ver. A ver, compartir. Ahí estamos. Ahora. Si estamos compartiendo bien, ya es la primera, es la ingresa, cuando ingresamos, ya nos hemos registrado, es lo que vemos una vez que hemos hecho registro. ¿Me confirmas que estás, que están viendo ahorita cuando he compartido? Yo te sigo viendo a ti. Y ahora. Ahora. Y ahí. Parece que ahora está entrando. Ahora sí. Ya. Perfecto. Gracias. Muy bien. Ya les expliqué cómo se hace el registro. Entonces, una vez que nos hemos registrado, entramos ya a la página de Mentimeter. Nos sale ahorita, lo ven en español, porque le hice clic derecho en un espacio en blanco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, acá es para cuando nosotros queremos hacer una nueva presentación. En este caso, vamos a hacer una nube de palabras, que es la primera que hemos, les hemos, los hemos invitado a ustedes a interactuar sobre las herramientas que hemos utilizado en la sesión anterior. Entonces, le vamos a hacer clic aquí, a nueva presentación. Una vez que le hicimos clic a nueva presentación, le vamos a colocar un nombre a esta nueva presentación. Entonces, le vamos a colocar, por ejemplo, ¿cómo te defines? Puede ser una pregunta, puede ser una indicación. Vamos a poner, ¿cuáles son los elementos más contaminantes para el medio ambiente? Una vez que escribí ya un nombre, ah, pero acá puedo escribir un nombre nada más en la presentación, crear la presentación. Ahí está. Ya se creó la presentación. Entonces, este es mi área de trabajo. Este es el área de trabajo. Acá todavía tengo solo una sola presentación. Y acá puede elegir, en este espacio voy a elegir el tipo de preguntas que quiero. Hay de opción múltiple, hay para hacer una nube de palabras. Aquí todavía lo vemos que está en inglés, lo vamos a cambiar al español, traducido al español. Ranking también tenemos, preguntas y respuestas, escalas. Entonces, vamos a elegir una, vamos a elegir escalas, que no hemos utilizado, ranking, que no hemos utilizado, o nube de palabras. A ver, vamos a hacer una nube de palabras. Vamos a ver ahí. Entonces, vamos, una vez que elegimos nube de palabras, regresar. A ver, ahí. Hemos elegido una nueva presentación. Estoy acá. Selecciono qué tipo de pregunta quiero. He elegido nube de palabras. Entonces, una vez, aquí voy a colocar la pregunta. Entonces, voy a poner cuáles. Los elementos. Más contaminantes. El medio ambiente. Darles. Sí. Hay una pregunta que están haciendo y es importante que. Sí, sí. Que vayamos aclarando. Hay una que dice, me sale en inglés. Pero hay que ser. Ya me salió. Excelente. Muy bien. Por ejemplo, ahorita. Gracias, Arturo. Ahorita. Todo sale en inglés. Me voy aquí al lado. Clic derecho a un espacio. Y pongo acá traducir al español. Lo tengo que hacer como constantemente porque llega un momento que vuelve nuevamente a estar en inglés. Ahora, esto de entradas por participante. Es cuántas veces, o sea, estos elementos, cuántas veces pueden responder a estas preguntas. Pueden responder con dos palabras. Pueden responder con tres palabras. Con cuatro palabras. Con cinco palabras. Esto yo lo puedo cambiar. Si quiero que solo con dos palabras nos digan, por ejemplo, la basura excesiva, de repente, la deforestación. Si lo quiero que solo utilicen dos palabras para decirme los elementos que contaminan más el medio ambiente. Entonces, la que está creando esta nube lo puede, puede colocar dos o si desea con tres palabras. Si desea que digan cuatro, en cuatro palabras nos digan cuáles son los elementos más contaminantes. Aquí vamos variando según el propósito como nosotros vamos a planificar esta nube. Ahora, esto también es importante. Filtro, filtro de profanidad. ¿Qué pasa? Que pueda ser que alguno de los estudiantes nos diga una palabra inadecuada. Una palabra que de repente no sea una palabra adecuada. De repente estamos pidiendo que en dos palabras nos diga alimentos que contaminan nuestro medio ambiente. Pero esto de acá lo podemos, nos vamos a ir a configurar. Después les voy a enseñar y podemos hacer que esas palabras inadecuadas no estén, no se filtren y no estén cuando uno de nuestros estudiantes quiera colocar una palabra que no sea adecuada. En cuanto a esto de extras, era lo que les dije. Esto de extras dice, permita que los estudiantes envíen varias respuestas. O sea, un estudiante, si nosotros queríamos volver a participar en el anterior que hicimos de la nube de palabras, nos salía nuevamente que ya habíamos nosotros enviado una respuesta. Que habíamos realizado ese cuestionario. Si yo veo que hay en mi, en el caso, en mi aula, estudiantes que comparten un mismo celular y a través de ese mismo equipo van a resolver, puedo poner el cheque ahí. Pero si no es así, yo doy la opción solamente para que una sola vez por participante pueda resolver, pueda participar en esta, en este cuestionario. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Arturo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, sí. Bueno, entendemos de que hay veces en que es difícil o se torna un poco lento el ingreso a la sesión. Bueno, probablemente hayan algunos participantes que no hayan ingresado con facilidad. Bueno, como que se perdieron la primera parte. Ah, quieren decir. ¿Podrías? Sí, sí. Podrías repetir. Vamos a repetir. Sí, excelente. Y también tal vez se pueda pedir a los participantes que registren sus asistencias, que hay un link en el cual pueden poner sus datos para que sepamos quiénes son los que han accedido o ya están en la sesión, por favor. Perfecto. Perfecto. Buena, bueno esto, miren. Yo voy a salir de acá y ustedes dirán, ¿y lo guardamos? No. Esto se guarda automáticamente. Automáticamente, miren acá. Si ven acá, hay un check de color verde. ¿Lo ves, Arturo? ¿Lo ven? Acá dice guardado. Yo no le he dado guardado. Automáticamente se ha guardado. Entonces, vamos a empezar desde el inicio nuevamente. Cuando nosotros empezamos desde el inicio, me voy a casa. Acá me voy al hogar. Para empezar desde la primera, cuando recién ingresamos. Ahí está. Ahí. Yo tengo ahorita. Yo ya ingresé. Tenía una cuenta y ingresé esta cuenta. Tendría que salir de esta cuenta para nuevamente, a ver, si me permite ingresar con otra cuenta. Cerrar sesión. A ver, voy a cerrar sesión. Y voy a hacer como que recién me voy a registrar. A ver, traducida al español. Entonces, voy a únete. Ahí. Me voy y elijo regístrate en Google. Puedo colocar también una dirección de un correo que tenga. Pero en este caso, me es fácil registrarme en Google porque ya tengo una cuenta de Gmail. Hago clic acá. Elijo una de las cuentas para registrarme. Hay. Una vez que elegí una de las cuentas de Gmail, sale este mensaje de bienvenida. Si sale en inglés, lo vuelvo a traducir. Entonces, bienvenido a Mentimeter. Por favor, háganos saber para qué le gustaría usar Mentimeter. Entonces, le vamos a dar clic. Sugerimos a educación. Una vez que le dimos clic, nos dice, muy bien. Siguiente. Ahí le vamos a dar introducción. A ver, como educador. O como profesor. Estudiante de cualquier nivel. Elegido educación y profesor. Muy bien. Ahora sigo. Continúo. Ahora me sale lo de los planes. Que les había hablado en el. Nosotros vamos a elegir este plan gratis. Porque nos va a permitir. Nos va a permitir. Sí, hacer nuestros diferentes cuestionarios. Encuestas. Entonces, no es necesario. Que utilicemos estos planes de paga. Entonces, vamos a dar aquí. Es importante. Continúa con gratis. Una vez que le di Continúa con gratis. Ya ingresé a lo que es. El espacio. La plataforma de Mentimeter. Y ya estoy aquí. Entonces, lo que voy a hacer es. Nueva presentación. Quiero trabajar una presentación. Le hago clic. Aquí se volvió nuevamente al inglés. Clic derecho. Traducido al español. Me voy aquí. Donde dice Nueva presentación. Y ya estoy en mi nueva presentación. En la parte superior. Veo hogar. Y veo mi primera presentación. Acá ya le puedo poner un título. Puedo borrar acá. Y le puedo colocar un título. A esta primera diapositiva. Y después voy a elegir. Qué tipo de pregunta. Cuestionario desee. Entonces, ahí le puedo colocar un título. Por ejemplo, sería. El ecosistema. Quiero. Una serie de diapositivas. Sobre el ecosistema. Ahí está. Muy bien. Ya le lo coloqué. Y. Este es mi área de trabajo. Está en blanco. Porque todavía no he elegido. No he elegido. No he seleccionado. Qué tipo de cuestionarios o preguntas voy a hacer. Nuevamente se puso en inglés. Lo hago nuevamente. Traducir en español. En un espacio en blanco. Y en este caso voy a elegir. Nube de palabras. Cada vez que me coloque en uno de estos. Es así. Nube de palabras. Ahí está. Entonces, aquí voy a escribir una pregunta. Aquí voy a escribir una pregunta. Que me van a responder. Como cuando nosotros le preguntamos. Qué les parecido a las herramientas. De la sesión anterior. Igual. Aquí voy a hacer una pregunta. Puede ser una pregunta. De repente a nuestros estudiantes. Para recuperar sus saberes previos. Por ejemplo. Ahorita creo que en sexto grado. Están trabajando sobre. Cómo puedo saber. Que una información. Es. Tiene un nivel. De veracidad. Cómo yo me doy cuenta. Que esa información. Puedo tener confianza. En que esta información. Con respecto al COVID. Es. Es confiable. Entonces. De repente. Si estoy haciendo eso. Estoy trabajando. Cualquier tema. De aprendo en casa. Sea de primaria. O de secundaria. Por ejemplo. Creo que en quinto de secundaria. Que en comunicación. Tenían que ver. Con lo que era. La contaminación. Entonces. Puedo hacer una pregunta. A mis estudiantes. Para que ellos puedan. Responder. A través de una nube de palabras. Entonces. Vamos a. Sí. Sí. A veces. Uno se entusiasma. Y empieza a trabajar. Deben planificar. Y todo lo demás. Entonces. ¿Qué sucede? Si es que yo avancé. Todo eso. Y. Y no le puse. Y no le puse título. Esa es la pregunta que me están haciendo ahora. Ah. Sí lo puedo editar. Sí lo puedo editar. Miren acá. Voy a. Nuevamente. ¿A dónde me iría? Al hogar. ¿No es cierto? Ahí le puse ecosistema. Ah. Que no. Ya. Ahí. Me voy a. Me voy a. A casa. Al hogar. Ya. Tengo esta de ecosistema. Que sí le puse título. Tengo esta. Pero también lo puedo editar. Puedo editar. Esta. O puedo sacar otra. Voy a sacar otra. Y. A esa. No le voy a poner título. Solamente le voy a. A ver. A crear una. Ah. Pero acá. Esa sí me. Como lo he hecho así. De esta manera. Ahí sí me va. Me va a pedir. En cambio de antes. Cuando yo entré por primera vez. Cuando yo entraba por primera vez. Me pedí un título. En este caso. Era tu primera. Sí. Era mi primera diapositiva. Que es este el ecosistema. En este caso. Si quiero crear otra diapositiva. Le voy a colocar acá. Y ahí sí me va a pedir. Un título. Entonces voy a colocar. Y ese título. También lo podemos. Cambiar. Lo puedo editar. Pedacidad de la información. Sobre el COVID. Y tengo otra diapositiva. Más. Cuando me voy a ahogar. Ahí le voy a tener. Las dos diapositivas. El ecosistema. Y la veracidad. Pero quiero retomar. Sobre el ecosistema. Estábamos ahí. Agua. Y retomo esa diapositiva. Que yo dejé. Y que sí le había colocado. Un título. Ahí está el ecosistema. La anterior también. Si me voy a logar. Nuevamente. Y me voy a veracidad de la información. Aquí también ya tiene su título. Y lo puedo modificar. Lo abro. Y si deseo. Lo puedo cambiar. Y le puedo poner a esa. Otro título. No hay ningún problema. Línea de tiempo. Y le cambié ahí el nombre. Ya está. Muy bien. Me voy al hogar. En el hogar es que voy a ver. Voy a entrar nuevamente. Y ahí voy a ver las diapositivas que he creado. Que las puedo retomar. De dónde estaba. Me voy al ecosistema. Ahí estamos. Acá. Nuevamente se colocó en inglés. Lo coloco al traducido al español. Y acá ya voy a hacer una pregunta. Una pregunta. Con esta diapositiva. Que le he puesto de título. El ecosistema. Acá voy a hacer la pregunta. También puedo colocarle. Una imagen. Pero en este caso no conviene. Porque la imagen taparía. Todas las respuestas. Que nos van a dar. Como vimos anteriormente. Entonces vamos a escribir. Una pregunta. ¿Cuáles son. Los. ¿Cuáles consideras. Agentes. Agentes. Que contaminan. Nuestro medio ambiente. Cerramos esa pregunta. Y esto sí es importante. ¿Con cuántas palabras. Van a responder. A esta pregunta. Voy a decir. Que sean tres. Dos. Una. En las consignas. También les puedo decir. ¿No? Aquí también podría. Haberles dicho. Pero acá ya está. Si yo elijo tres. Esto lo puedo variar. Una. Con una sola palabra. Por ejemplo. Que me digan. ¿Cuáles son. Pero como está en plural. Le pongo dos. Este filtro. Después lo vamos a ver. Y acá. Que vamos a. No vamos a permitir. Solo vamos a dejar. Que un participante. Solo pueda contestar. Una sola vez. Este cuestionario. Breve. Muy pequeñito. Una vez que ya lo tenemos. Esto es importante. Arturo. Ves acá que dice. Use el código. Esto de acá. Treinta y cuatro. Sesenta y seis. Trescientos noventa y ocho. Este es el código. Que le vamos a compartir. A nuestros estudiantes. Sea por el WhatsApp grupal. Sea de repente. Porque en ese momento. Tenemos un encuentro con Teams. Y en el chat. Entonces. Esto es lo que le vamos a compartir. En este caso. Yo lo voy a. Voy a colocar acá presente. Para verlo. Y acá está ese código. Ahí está. Este es el código. Que lo voy a copiar. Voy a salir de presentación. Está ahorita. Verlo. Voy a salir de pantalla completa. Y te lo puedo compartir. Podrías. Este es el código. Treinta y cuatro. Sesenta y seis. Trescientos noventa y ocho. Igual así. De esa manera. Fue el código que hemos compartido. Cuando le hemos hecho una encuesta. Sobre. Qué les parecido. En las herramientas. Que utilizamos. En el encuentro anterior. Entonces. Nuevamente. Voy a regresar. Acá. De repente. Les compartes el código. Y lo pueden ir ingresando. Mientras. Vamos explicando. El código es. Treinta y cuatro. Sesenta y seis. Trescientos noventa y ocho. Les recuerdo. Que ustedes entran. Por cualquier navegador. A menti.com. Y colocan ese código. Entonces. Una vez. Acá también es importante. El tema. Miren acá. En la parte superior. Dice tema. Nos va a decir. Cómo queremos. Que salga. Esa nube de palabras. Con un fondo blanco. Con un fondo negro. Con estos colores. Y vamos cambiando. Entonces. Si lo vemos acá. Y hemos elegido. Ese fondo. Vamos a ver. Que aquí. Se cambió. A ese fondo. De color negro. Y cuando respondan. Las respuestas. Van a salir. Con ese fondo. Nuevamente. Tema. Esto es. De luz. De mentira. Pero vamos a elegir. Esto que tienen estrellitas. No vamos a elegir. Este tipo de tema. Porque esto que tiene. La parte superior. Este círculo. Como una estrella. Es que. Es pagado. No nos va a permitir subir. No nos va a permitir. Pero lo que no tenga. Podemos utilizar. Entonces. Vamos explorando ahí. Cuál nos. Cuál nos gusta. Esta. Entonces. Cuando. Salga la nube. De. De. De palabras. Va a salir. Con este fondo. Y las palabras. Con este color. Por ejemplo. Todavía nadie. Ha utilizado el código. Lo puedes utilizar tú. Arturo. Para saber. 3466398. Yo también voy a ingresar. Por mi celular. En el celular. Sí. Me dicen. De que se está escuchando. Con eco. Probablemente. Probablemente. Estén. Alguna de. Algunos de los usuarios. Este. Con un doble dispositivo. Entonces. Yo no. Solo estoy con un solo dispositivo. Entonces. Mejor con un solo dispositivo. Para que no tengamos. Ese eco. Que puede. Incomodarlo. O de preferencia. O de preferencia. Todos silenciamos. Y solamente. Activamos. El micrófono. Darling. Y mi persona. Para que no se esté. Repitiendo. Sí. Gracias. Muy bien. Entonces. Si te comparte el código. Ah. Coches. Personas. Excelente. Muy bien. Son los que más contaminan. La basura. ¿No? Nosotros que generamos. Mucha basura. Y no hacemos uso de la.